Están buscando obtener datos acerca del caso Odebrecht. Por eso en el día de hoy va a haber una reunión muy importante por parte de funcionarios argentinos, representantes de la justicia argentina y brasileña en Brasilia, para empezar a conocer información sobre los sobornos pagados en el país por la empresa Odebrecht. Voceros de la procuradora Gilles Carbó dijeron que los datos no se conocerán de inmediato, se limitará a los requerimientos solicitados por los juzgados que tramitan causas vinculadas a la empresa brasileña. Al gobierno nacional le preocupa que la procuradora, ligada políticamente al kirchnerismo, se quede con la información para intentar encubrir a varios dirigentes. Respecto a este tema, Macri, crítico a Gilles Carbó, dijo, es terrible que por la inacción de la procuradora general, seamos de los pocos países que no firmamos un acuerdo con Odebrecht para tomar la declaración a los ejecutivos de la empresa, se quejó el presidente argentino.